Un pato, que va cantando alegremente, cua cua, cuando se encuentra un lindo gato, miau miau, para cantar un bossa nova. Un ganso, se entusiasmó alegremente, cua cua, para cantar hacia la gente, cua cua, y un perrito que ahí estaba, empezó a cantar. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó, cuchicuchicu no le sale. Sus notas feas eran perquedas del gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua, y se puso a nadar, cui, 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 clara la, cui, 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 cui. Un pato, se entusiasmó alegremente, cua cua, para cantar hacia la gente, cua cua, y les canta un bossa nova. Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó, cuchicuchicu no le sale. Sus notas feas eran perquedas del gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua, y se puso a nadar, cui, 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 clara la, cui, 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 clara la, cui, 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 un pato. Cui, 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 clara la, cui, 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 cui. Yeah!